Y bueno gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en un video más para analizar Black Ops 3 en 2021 Claro que si gente, después de 6 años de su salida, hoy venimos a analizar como está funcionando Básicamente, cuanto tiempo de carga tiene para entrar en una partida, las cajas, suministros, etc Básicamente también veremos si vale la pena comprárselo, eso lo dejaré a su opinión Comencemos con el video Bien, vamos a empezar a buscar una partida de Team Deathmatch, vamos a ver cuánto tarda Básicamente recién le acabo de dar a ver cuánto tiempo carga Estamos dentro de la partida, claro que si gente, no terminó costando nada Básicamente, por ejemplo, acá tenemos al final, bueno, que ya dije que casi nunca encontraba un nivel 1000 Y esta es la ocasión básicamente Hay 3 personas con nivel muy alto y después son muchas personas con nivel, se podría decir que normal Porque están entre los niveles 40, 30, 28 Así que está bastante bien, bastante bien No están desequilibrados, solamente que todo lo de buen equipo, todo lo de buen nivel están de mi equipo Así que mucho mejor todavía porque yo no soy un buen jugador Además, hace poco se me rompió el joystick del stick Y básicamente no puedo correr, por ejemplo, si hay veces que ven como que está medio trabado, es por eso Pero bueno, vamos Ah, entré una partida empezada encima Ahora me doy cuenta, me acabo de dar cuenta que entré una partida empezada, no lo puedo creer Estamos ganando por mucho Queda un minuto de partida Esa es la única mala cosa que le veo a este Call of Duty 2021 Que nos mete en una partida muy empezada, ya quedando muy poco Ahora no puedo correr, no puedo correr Bien, acá tenemos a uno Matamos Hay otro que se cayó Y acá hay otro más Reventamos Hay uno acá, hay uno acá Matamos de vuelta también Y ahora que nos termina matando Vamos 5-3 Bueno, no sé en qué momento me hice 5 kills Pero bueno, no estamos tan mal Matamos a otro Por acá debe haber otro acá seguro Y lo matamos Y lo matamos Perfecto Bien, utilizo Mi especialista Mataré Un doble kill Hay uno más, hay uno más Matamos Triple kill, señores que nos llevamos Ok, no me mataron a mí Pero me mataron a mí último, ¿no? Bueno, mejor que no haya aparecido como última kill Pero bueno Esa fue la primera partida, gente Vayamos a con la siguiente Salimos segundos encima Además Siguiente partida para ver si podemos sacarnos Una mejor jugada Aunque en esta clase no tengo nada Pero bueno, ya empezamos muriendo Somos los primeros a morir, gente Ya Encorten, encorten Ok, no puedo ver el mapa Matamos a uno Ok, la gente está del otro lado Matamos Oh no, oh no, oh no Están por el medio Matamos a uno Ay, no llegué a matar al otro Ok, bien, bien Tres, cuatro Bueno, ni tan mal No, no, no No vamos tan mal como la que yo Matamos a uno De pedo Estamos muy tocados Ok, vamos por acá Por la derecha Matamos Un headshot, lady Hay gente acá adentro Pero no vamos a ir por ahí por las dudas Vamos igual Bueno, y estamos perdiendo la partida igual Ojo con eso Ok, le pegamos un toque Pero no voy a asomar tanto Porque habían tres ahí juntos Ok, me dieron asistencia Hay dos acá Matamos Reventamos Reventamos al otro Ok, no nos están ganando por mucho Pero tampoco hay que confiarnos Así que voy a utilizar La habilidad Por acá Reventado No, no, no Te voy a dejar de fijarme en mis kills Pero bueno Matamos a otro Ok, acaba de matar uno Acá enfrente mío Ok, está muy tocado Hay dos acá, por favor Amigos, date cuenta Acá acaba de morir uno Estamos muriendo demasiados Matamos a uno Tenemos otro acá Matamos a este Entramos Hay uno ahí Lo termina matando mi compañero Ojo que mi compañero puede llegar a morir No, muere Básicamente porque no había uno Otro enfrente Por acá hay otro Matamos Nos matan por atrás 55 56 52 Estamos a nada, amigos Estamos muy igualados 12-8 12-8, gente A ver, a ver Amigos, está muy reventado Está muy reventado Una vez que logro hacerme kills Matamos a este Ay, lo vi Pero no podía Quería correr No sé por qué Ok, ok Solamente están siete arriba Nuestros No pasa nada Ok, me dieron asistencia No sé cómo me dieron asistencia Porque lo reventé Pero sí en otro Acá mataron a mi compañero Ok, otra vez asistencia Muchas gracias Bueno, esta vez Ni siquiera asistencia Gracias Pensé que iba a poder matarlo Matamos a este Activamos el especialista Tienen que venir por este lado Tienen que aparecer acá Estoy yo solo nomás Se la invocamos Están ahí Ah, pasó uno enfrente Tranqui Pasó como si nada Matamos a otro No, ¿y de dónde salió? No aparece nadie Y empiezo a correr Y aparece en todo el mundo Ok, creo que estamos No, no, es imposible Imposible ganar No, no, no Remotamos Si llegamos a remotar esto Que no lo creo Porque literalmente morimos Una vez más Y perdemos Ah, bueno No pasa nada NT 19 de 13 Gente Bastante bien Bastante bien esta partida No importa que hayamos perdido Hicimos un buen puntaje Bueno gente Esas fueron las partidas Fueron unas pequeñas partidas Fueron más que nada Cliff Para que vean como es el gameplay Todavía De como se juega el Call of Duty Y básicamente Quise ver si podía entrar En una partida de dominio Pero tardó mucho Así que lo único que haremos Va a ser Abrir unas cajas de suministros Para ver que onda Por ejemplo Esto yo lo veo Hace un año Creo Hace dos años Que no he jugado a Black Ops 3 Y creo que lo sigo viendo igual Pero bien Vayamos a abrir La primera caja Acá vamos Vamos a ver que toca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un cuchillo Que no lo tengo Todavía porque soy nivel bajo Bueno Tampoco soy de este nivel Pero No está nada mal Esto está muy bueno Se ve Se ve que está muy épico A ver si nos deja Por lo menos Ver como es No No nos deja Hasta ser nivel 40 Ok perfecto No pasa nada señores Seguimos abriendo Otra caja Vamos a ver que sale Si señor Si señor Si señor Una mira nueva Un camuflaje nuevo Y este Este camuflaje me encanta Pero tampoco lo tengo Porque no tengo esa arma Pero que Vamos Bueno Vamos a abrir Una última caja Sé que puedo abrir más Pero No quiero gastarme todo acá Ahora mismo en este video Así que Perfecto Camuflaje Me gusta Y Que carajo es esto Uhhh Son bailes Gente Son bailes Eh Me se va a abrir otro Me se va a abrir otro Vamos a abrir otro Porque si Porque no Porque no Vamos 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 Señores Vamos a ver que sale Una Un camuflaje de cuda Otro camuflaje de cuda Y que vaya mierda Bueno No vayamos a abrir más gente Sin nada más que decir Gente Espero que les haya gustado mucho el video Les recomiendo comprarlo Porque aún sigue funcionando muy bien los servidores Sé que tarda bastante Pero hay veces que Tiene sus días Y el juego puede ser de que Haya un día que te encuentre partida Todo el rato muy rápido Y otros días Que no te encuentre partida O que se te pierda la conexión Pero aún así Sigue funcionando muy bien Black Ops 3 Para este 2021 Así que Muchas gracias gente Por ver este video Y nos vemos En la próxima Chao chao Dejen su like Y suscríbanse guacho Y síganme en mis redes sociales Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!